hola vamos a continuar con los marios de papel y ya lo dije ayer pero para quien no estuviera lleno lo que sea no tengo cámara esta semana u así que así que fijaros en el moñicote como gira y da vueltas y esas cosas eso eso es todo la semana de la semana que viene no puedo hacer el vestir por la siguiente semana si estará todo como siempre para bien o para peor así que vamos o ha robado el correo a no no quería hablar contigo pero si tenía que ir a ver a los saigais tienes todo toda la razón vale una cosa este botón equivocado y objetos tengo un caja misteriosas y supersetas hice un plan a lo mejor para poder derrotar al maestro del dojo que a lo mejor se compra un montón de setas de vida a lo mejor si esta fue al casino compro un montón de setas de vida podría tirar de aliados a lo mejor intentando bufara a como te llamaba un barrio te lo iba a decir para ver si podía matarlo así o algo así pero bueno sabes que lo vamos a dejar para el próximo día pero es una cosa que a lo mejor me plantearía hacer vamos a completar el capítulo este vamos a completar vamos a empezar el capítulo este de verdad que el otro día no hicimos ni el huevo pero es que había muchas cosas secundarias que hacer aunque la verdad es que las he olvidado ya todas así entregamos un montón de cartas eso es literalmente lo único que hicimos fue muy 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 entretenido hoy os han robado a vosotros algo también y vimos que robaron cosas por la ciudad a la gente y todos vosotros estáis bien aquí con vuestras cosas vale no pues nada si teníamos que venir a esta casa definitivamente porque me acuerdo de las cosas y hacer ábrete sésamo y ahora sí vamos a comenzar el capítulo voy a decir cuatro pero no te creas que me acuerdo vamos para allá después de este capítulo sí que quiero derrotar ya al maestro del dojo intentaré hacer alguna trama con mis múltiples medallas que ahora sí que puedo usar y tengo la misteriosa caja de juguete es esta la primera vez que aparecen los saigai fuera del mario o sea perdón del joshis island porque fue en joshis island la primera vez que salieron o estoy recordándolo yo mal y el mundo de joshis island es como distinto y porque adiós es verdad contestamos un montón de preguntas mal este capítulo no va a ser súper fácil tenía que haber comprado más objetos ya veremos en mario 2 usa tenéis razón fue primero mario 2 luego fue joshis island y a lo mejor esta es la tercera vez pero es como que se han tenido que buscar alguna forma de meterlos porque no sé no eran un personaje hasta entonces de verdad de mario porque el mario 2 como fue una adaptación de otro juego y todo el rollo entonces a ir a meter un montón de saigais luego ya los empezaron a meter es que este juego bebe un poco de él la estética algunos de los elementos es un poquito joshis island en algunas de las cosas pero bueno estoy recordando los controles quiero cambiar al personaje para hacer la descripción mírame al saigai es un saigai soy muy revoltoso si molestan a todo el mundo los saigais molan dos de ataque cero de defensa además me gusta que no tengan defensa a veces hacen ataques acrobáticos con un poder de ataque 3 quien sabe que habrá en sus corazones porque lo que pues supongo que son peligrosos pero no son de poca monta que ha venido lo de los corazones tengo el súper rebote mega guay del infierno también tengo 25 puntos de flor sabéis qué significa eso verdad que la siguiente subida de nivel va a ser medallas otra vez todo a las medallas siempre tenemos el poder de estrella nuevo tenéis razón tenemos un nuevo poder de estrella no me acordaba ya como el otro día lo dedicamos al relleno prácticamente ah vale esperaba que hicieras el mismo ataque de tu compañero esperaba mal recemos a nuestro nuevo dios que cuesta dos puntos a es una tormenta estelar gratis cuando los mata justo literalmente siete de ataque cuando haya más gente ahora creo que me las puedo apañar arreglao el mario kart de la ds solamente puede jugar con el saigai si jugabas como invitado y la verdad es que digo joder pues a veces me gustaría usar saigai normal porque saigai mola bueno mola es un poquito genérico pero de los monstruos genéricos si lo comparas con goombas cupas me gusta más saigai ataque normalito aparte ahora deberías quitar ligeramente más al máximo que te ocupamos 4 me parece razonable nunca me espero el ataque rápido siempre pienso que se van a parar y hacer alguna tontuna necesito unas zapatillas nuevas eso antes que nada de odio el ataque del culetazo 7 un área donde los enemigos normales tienen 7 de vida por sí su casualidad o conspiración un saigai llamémosle distinto será igual uno es un enemigo en qué quieres aléjate de ese cofre del tesoro chico en mí o vete de aquí luchar 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 y es luchar estás loco no te metas conmigo solo que quieres luchar si tengo un poder de estrella nuevo que es lo peor que puede pasar aunque y tengo muchos poderes de medalla que por fin me he podido equipar aunque la verdad es que creo que nos tendría que reorganizar porque no están del todo bien puestos pero como vale muy bien me encantan los retos allá voy chico no digas que no te avise tiene pinta de jefe opcional no lo sé sólo hay una forma de saberlo descríbeme lo es una antigua y a mierda sus ataques son tan intensos que también se le llama mortal guy 50 ok no sé que es un jefe optativo qué cosas pero quiero el cofre vale tiene mucho voy a tener que equiparme seguramente a la tipa esta que nos hace que invisibles subata que entonces cuando les ataque acrobático tengo 10 tengo 15 de vida a 12 ya es mucho para mí nos tenemos que tomar en serio este tipo ups y no me quedan revivir es ha dicho tengo 11 de vida en este momento me encanta sabes que va a ocurrir o dios mío no me lo puedo creer si hace su ataque normal me deja a uno de vida es el momento porque al final no me he cambiado las medallas verdad porque dije que una me iba a quitar que era la de cuando me quedó uno de vida porque no va a ocurrir nunca verdad espérate un momento esto va a ser dps máximo en ambos bandos al final a mis tonterías pueden surtir efecto que alguien le tenga 10 de vida que interesante me da igual ese peligro ese peligro es bueno para mí pero por otra parte aún sólo uno de los dos puede sobrevivir y seguramente serás tú pero aún así no puedo cagarla no 16 de vida es demasiado tengo la medalla de suerte cuando tengo poca vida pero no puede que no funcione cambiar de aliado va a ser demasiado tarde pero si sobrevivo un turno a base de suerte podría salvarme otro turno más porras no funcionó sabes que hizo el ataque de 12 pero al cubrirme lo se convirtió en 10 si hace el ataque normal no tengo que cubrirme los hace un ataque chungo si que tengo que cubrirme lo que mala suerte que me da ya suerte no haya funcionado o pues volvemos a empezar cambio rápido es una medalla que me gustaría mucho mucho tener y seguramente sea la que tenga que sustituir a mi medalla de cuando tienes poca vida porque es arriesgado aparte de que no me ha funcionado así podría haber funcionado necesitamos un poquito más de vida estoy diciendo ya más más medalla pero es que la vida empieza a escasear yo no querría no sé por qué que estoy cambiando de aliado que quiero cambiar mis medallas pregunta esa medalla de la que estoy hablando cuánto cuesta hasta que cueste 6 es una guarrada si lo haces bien esta es lo que me ha salvado la vida justo hace un momento esta sólo cuesta un punto esta no me ha funcionado desde hace dos o tres capítulos o sea y por capítulos quiero decir capítulos de la historia no esquivo ataques si sacrificar el giro veloz podría tener algo de dos cosas necesito cambio rápido eso es lo que quiero llegar es muy importante cambio rápido voy a hacer una tontería voy a sacrificar más fuerza y me lo volveré a poner después que suba de nivel cambio rápido y recupero antipinchos no es mala idea super eludir definitivamente no es mala idea vamos a ponernos super eludir he sacrificado un punto de fuerza que la verdad es que he invertido todas mis piezas prácticamente en ese punto de fuerza extra y no me he quitado al final lo de tener poquita vida pero es que lo al fin y al cabo voy a volver a intentar hacerlo de tener poca vida contra el enemigo este tocho bueno mismo orden de antes descripción descríbeme a uno pero esta vez voy a hacer lluvia de estrellas no pero si hago lluvia de estrellas ya no se alinean los astros para tener justo uno de vida contra el enemigo este a menos lluvia de estrellas y ahora son tres ahora tenemos cambio rápido voy a utilizar a bow en la medida de lo posible también podría haber guardado después de hacer el cambio de de medallas porque esto podría ser un pequeño problema oye mira cómo guarda el cofre déjame el cofre ataque rapidez qué quieres quiero volver a liarla no bien es un chico listo me he equivocado porque ponéis siempre la opción que no primero estúpido nintendo es mío de eso nada yo lo vi primero a por él luchar 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 que tiene mucho ataque la gente mamá y yo poca vida empieza a no ser útil tener tan poca vida no porque mi tormenta estelar la tormenta estelar ya está agotada pues nada vamos al lío a dos y uno que números son estos mal que café o muy mal ni siquiera el súper eludir este me ayuda a hacer mejor los las cosas describe las tollinas que nos va a meter muy tochas entendido gracias vale no te cubras 12 no es suficiente para dejarme en súper peligro quería ver si si no me cubro esperate un momento calcula la hipotenusa si ahora mismo me curo a lo mejor me deja uno de vida en el siguiente súper ataque quiero hacer el súper ataque es lo único el cambio de aliao uu a lo mejor podría tanquear y embufar a este tipo nada porque cambia de compañero está azul y con las letras cambiadas porque ahora es gratis vale diría que me hagas transparente pero en este turno no lo necesito o si una bofete a ley si la clave sería quedarme yo con poca vida y que boom me hiciera transparente y tener dos turnos a iguales bien ha hecho el ataque guay no me estoy cubriendo aposta quiero ese uno de vida vale pues mira podría funcionar la tontería siempre que no la cague con el salto rebote vamos para allá 39 de vida tiene ahora lo malo es que ya vamos a unos pero aún así 16 le poquito en un turno yo creo que esto se puede hacer mi tontería podría surtir efecto tonto estrategia muy bien aquí no hay nadie lo malo es que bow no puede atacar tampoco si se queda a uno de vida va a ser lo más triste del mundo vamos para allá que es lo peor que puede pasar perfecto tonto estrategia hasta la victoria y ahora aquí desequiparme esa medalla por si acaso bueno ahora se puede quedar ya he cambiado ya he puesto realmente lo que quería el cambio de ha liado gg ea si a la primera definitivamente he gastado he quitado esa medalla precisamente porque cuesta seis puntos han de bestia la porra pero tengo dos podría ni siquiera tengo puntos suficientes para equiparme las dos a la vez o si podría estoy pensando estupideces que alguien me detenga porque dos de estas podría ser una cosa interesante pero pensaba que era exclusiva del tío ese que me cambia las cosas de cambiar sí que podría equiparme las dos a la vez pero estoy pensando retrasar ligeramente mi build completamente estúpida para cuando lleguemos al tipo del dojo definitivamente ponerme dos de fuerza pero a lo mejor voy a hacer una inversión en vida pero no se lo contéis a nadie 20 de vida así que va a ser yo creo a lo mejor el máximo hablando de vida no había para curarse aquí al principio el vuelto al mundo sin querer será tan rápido volver no sé por qué estuve no queriendo entrar tanto el otro día sabes que vamos al hotel un momento a dormir la mona pero es que enemigos raros y no lo comprendo ya que es tan rápido salir de aquí me he ido sin medio con los pantalones vamos bajaos completamente no estaría mal comprar alguna cosita para el camino digamos una furia trueno digamos una seta eléctrica y dame dame dos de estas anda ya que no puedo comprar cosas más exóticas tendremos que tirar con las cosas básicas y otra furia trueno para el camino que demonios estamos que lo tiramos tenía que haber invertido todo esto en ser dos a porras y yo quería ir al hotel ya que había venido sin querer aquí voy a curarme se sacrificó toda mi vida y todos mis puntos de de flor para poderme equipar medallas a lo loco hay que recuperar la sartén necesitamos más espaguetis en estas cosas donde estaba el hotel hola a madre mía oye cúrame que me han pegado aunque tendrías que ver cómo quedó el otro así hay que hablar contigo no puedo meterme en la cama directamente vamos vale tenemos una build relativamente consistente siempre que tengamos algún método para quedarnos en uno de vida si no hemos vuelto a quitar poquito pero dos más poder así pudiera combinar esos dos más poder conseguí sin venderme en aejo si pudiera combinar esos dos más poder con re con regenerar puntos de vida y puntos de flor ya vamos hasta el infinito directamente con esa build que se meta quien quiera que me da igual nos ponemos a bow a lo mejor por si hay que intentar ser defensivo vos un rato a nosotros una tienda digo como estuviera el hotel aquí al lado de dar la vuelta más tonta al mundo me hubiera fastidiado bueno a lo que íbamos el bow por cierto buen trabajo pero necesito analizar enemigos y como ahora no me cuesta tiempo cambiar pues vamos el papel mario original tenía mecánicas interesantes cuando te pones ahí atrás tocar con las medallicas que por cierto me ido hacia la izquierda lo cual va en contra de todas las normas del universo en los juegos pero por qué puedo ir hacia la izquierda explícamelo tú sobre trabajar aquí en la estación azul pero como no hay tren no tengo nada que hacer y si le pego a esto entendido que juego de derr más raro bienvenido a la estación azul por desgracia no puedo llevarte a las estaciones tenemos la estación las vías y el resto pero el tren ha desaparecido sí pues suele ser una cosa que hace falta pongamos a buscar no sé por qué decidir a la izquierda vamos a la izquierda y vamos a guardar que después de rotar al tipo ese podría y no sería la primera vez que la lío ya tú otra vez pasó de ti enemigos normales dan poca experiencia tú eres raro no iba a hacer nada raro no porque me miras así descríbeme los los saigais payachos es un guay guy que el tipo más guay lleva una ropa muy extraña probablemente son disfraces ya sabes son actores son arlequines son siete de vida dos me gusta que no tengan defensa pero empieza la gente a tener ataque y son malos suelen peinar para pedir refuerzos y el tipo que invoca refuerzos también giran enfrente de ti para marearte cosa que debería a lo mejor también volverme a equipar me gustaba lo de marear a la gente cuando voy corriendo ahí a lo loco estos tíos son un rollo así que acabamos con ellos lo más rápido posible tiene siete de vida así interesante concepto vale vamos a ver su mecánica voy a hacer salto normalito llamar refuerzos y luego entonces hago la lluvia de estrellas ese ataque es nuevo no 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 es verdad no solamente llaman refuerzos sino que también marean pues ahora ya sí que me habéis cabreado saquemos a la bomba sabéis que quita siete de vida también pues eso mierda quita seis no está bailando que alguien le tenga no llames a uno igual que tú vale espera un segundo eso que es medigai los medigai son médicos de urgencia del clan saigai eso no lo tenían antes eso es nuevo siete de vida todo el mundo tiene siete de vida ya poder curar a sus compañeros heridos también pueden atacar claro ya mejor que no hacemos prises no y los saquemos de eso no te quise que curaran el daño que estamos haciendo claro que también puedo matar al otro para que no llame refuerzos y cubre pero estaba empana o sea que no podía de todas formas no vuelvas a no gracias a dios eso ha sido la suerte o simplemente que ha fallado su ataque pues creo que es un ataque que puede fallar ataque normal y por normalito quiero decir rebota nada quitar solo dos para empezar es casi como no haber cambiado de zapatillas bueno ya cúrate esa pues mira no sabía que tenían médicos las cosas que se descubren necesitamos más fuerza más fuerza te digo pero las medallas una de vida pero no se lo contéis a nadie el resto sí que va todo a la medalla lo prometo esto es algo esto tiene que tú porque ok pero volveré porque sigo yendo hacia la izquierda que locura es esta me gustaría tener esa flor sí porque no tengo huecos aquí iremos recuperando las cosas para el mapa del mundo a son saiga y normales 7 de vida me estás diciendo va venga otra lluvia de estrellas que es rápido total cuando no lo usas se va a ir recargando los puntos solos con tantas con tanta vida será difícil que harto con uno de vida ya lo sé lo sé pero ah es verdad volvimos a pedirte la bendición gracias por la experiencia pero tampoco va a ser mucha eso es cierto pero es que por otra parte la gente empieza a quitar 12 y 15 es casi de vida especialmente estoy pensando en el tipo este del dojo vamos que quita una barbarie están empezando a matarme de una y si no tengo poca vida de forma de forma la suerte tampoco me salta ese objeto es nuevo y lo quiero no corras no corras no corras no corras no te escondas vale el único problema es que ahora he comprado muchos objetos la caja la caja la caja bien la caja mejor objeto posiblemente podría ser cualquier cosa incluso otra caja matamos a uno con eso me vale nunca esperó el acelerón pero bueno tampoco quitan tanto estos ataques normal y to'o dice el cocinar deliciosas tartas usa usa eso seguro que es un objeto importante no es un objeto normal a no es simplemente para que lo cocine la vale pues ya está cuando recuperemos la sartén se van a cagar y la calculadora así que tenemos que recuperar los objetos del personal pues esa es una forma de acabar con esto rápidamente y tú quitas 6 cuánto quita cooper déjame hacer un experimento sociológico creéis que la medalla de hacer más daño también contará para los aliados ah mmm aturdir y paralizar es interesante pero bueno solo necesito un ataque normal 3 ah na ni de blas pero bueno uno muere estos objetos lo que yo quiero decir contarán como objetos importantes o como objetos normales por no ocupar huecos si cooper el cooper ahora mismo la utilidad que tiene es principalmente para marear entonces ya no para atacar porque la bomba quita más a múltiples enemigos ahora calculadora aquí no está gracias a dios vale no voy a tener es por no tener que dar muchos viajes otra vez al mapa del mundo bueno a la ciudad esa seta ni siquiera me hace falta el pastel 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 a por ellos no corras no corras pero me los como dime que por favor he conservado el martillo para matar a los dos a la vez ah menos mal gracias chicho terremoto no hace falta cargarlo pum por lo menos tenemos un combo para matar saigais aunque gasto bastantes puntos de flor por lo menos no gasto cambia un preparado por el otro preparado y ahora curate mierda no lo he hecho a tiempo que no caiga me falta algo me faltan tres de vida nada más ojalá poder usar una caja es que estas tartas creo que van a valer su precio en oro una vez que podamos usarlas siempre podría también salir al mapa del mundo vale 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 hemos llegado hasta el final salvo que ocurra algo si mato a todos los enemigos supongo que por qué no estos son muchos puntos de flor pero es que tiene mucha vida el caso es quiero comprobar si se abre algo más después de matar a otros enemigos es que no se ha por qué ido para la izquierda me ha dado por ahí bombete es cara de recursos ya pero y las explosiones que es que no hablamos de las explosiones aquí no hay nada de nada pero bueno hemos conseguido mezcla para tartas cuando recuperemos la sartén voy al mapa del mundo y me hago unas deliciosas tartas que seguro que van a entrar finísimas aparte conseguimos la medalla de 6 de 1 de ataque no es que no hayamos hecho nada que no me he equivocado de camino quiero decir es mentira no sé qué decís por qué mentís vale ahora sí estamos avanzando en la historia ah no está poniendo los los objetos en los cofres ah perfecto Mario odia esta cosa seguro que se irá técnicamente cierto no hemos mentido pero creo no parece ese tipo de cosa que molestaría a Mario me pregunto si te voy a confiar en lo que dice Peach bueno no importa el rey Bowser lo ha ordenado este capítulo lo puedes hacer más fácil si contestas las cosas obvias y eres el jefe pero no ahora empezamos a contestar estupideces este capítulo por lo menos no vamos a tener problema lo sabía ok no sabía que iba a salir eso pero eh ¿qué haría el zorro? me estoy quedando sin puntos de flor creo que puedo permitirme unos rezos ya hace tiempo que no rezamos y después de haber rezado Dios bendiga América el auténtico estilo americano primero rezas y luego sales al balcón y a disparar tu arma a lo loco y luego rezaré otra vez para recuperar los puntos de flor porque los estoy gastando a lo loco también sobre todo puntos de vida no de flor no 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 he rezado para que me recargue barra de estrella porque la gasté también antes he hecho el rezo de no el de recuperar vida todavía y estrella vale no sé por qué pensaba que me iba a tirar alguna cosa especial uno de estos días conseguiría hacer bien ese salto si caigo aquí entre medias ah vale han puesto forma de subir digo a lo mejor hay algo hablando de todo un poco ¿creéis que habrá en el suelo alguna de estas falsas? hace tiempo que no lo compruebo maldita percepción de profundidad esas monedas no me hacían falta uuuh nuevo ah porras un momento nuevo pelea no entiendo la distinta altura por qué pero un Ciel Gai tú le pones lo que sea delante de Gai y te quedas tan a gusto ¿no? los Ciel Gai son conductores de globos ¿y cómo controlan el globo? 7 de vida 3 de ataque mucha vida podemos atacar podemos atacar a su globo cuando se caen son Ciel Gai normales cuando se caen son Ciel Gai normales ojalá tuviera un globo para poder volar parece genial ajá porras por un poquito no puedo hacer el ataque de 7 vamos a recuperarnos me van a quitar bastante vida si no mato a ninguno vamos a recuperarnos de todas maneras podría intentar hacer la nana para que me ataquen menos pero bueno da igual la vida no es lo que me importa me importa puntos de flor para matar a todos mis enemigos y ahora ¡ay qué dolor! ¿vale? ah digo voy a decir por lo menos este ataque es fácil de de esquivar pero no tanto ajá ¿y ahora qué haría el zorro? ah podemos atacarle al globo ¿para qué? quiero que esté en el suelo realmente porque ahora mismo son inmunes a Cooper y a Bombet que Bombet también ataca solo en el suelo pero también podría matarle ¿sabes qué? vamos a hacerlo es tu momento haz algo bueno por favor Goombario ¿creéis que habrá que romper los globos uno por uno? no menos mal ¿creéis que pierden también el tirachinas? ah pues casi prefiero que ataquen de la otra forma ¿lo ves? bueno porras creo que no tengo puntos ni siquiera para hacer el ataque de Bombet este plan tiene fallos vayamos uno por uno me temo también podría gastar mis objetos pero no lo haré vale cuando levantan la mano van a hacer el ataque fácil de ver no sé por qué no me había dado cuenta antes podía haber comprar algo que me recuperara puntos de flor eso ha sido un fallito a ver si nos encontramos algo por ahí vale menos mal por lo menos me las veo venir Mario se va a dedicar a rezar todo este capítulo también quiero decir a partir de jurismos que desde que descubrió la fe es todo lo que se va a dedicar a hacer y eso quedamos que iba a ser así y así será sí no compramos ningún sirope eso me se olvidó va a hacer que vayamos más lento todavía quiero decir ¿creéis que puedo llegar ahí? no un momento eso tiene volumen y tridimensionalidad ¿se podrá entrar? en ese sí no puedo empujar hay que comprobar las cosas por si acaso antes de nada hace tiempo que no te usamos también para carry para carry también tiene buenos ataques a lo mejor podría merecer la pena llegamos mira lo que me han traído los reyes por eso que me he portado muy bien este año no me acuerdo cuántos me hacían falta pero eventualmente quiero regeneración de puntos de flor la clave no es vivir la clave es más DPS todo el rato abajo abajo también hay otra mierda hay otra hay otro fragmento uy va dios que ciego como lo esconden hasta que no te mueves para el lado no lo ves pues mira que bien ya me faltan dos menos para no me acuerdo cuántas necesito un momento gracias para carry voy a necesitar tus servicios otra vez no tanto vale y ni siquiera estaba en la profundidad adecuada tenemos que aterrizar aquí creéis que llego de un salto estoy en más altura a lo mejor si dios que mal se me va a hacer el culetazo vale bien otra pieza otra pieza a mierda porque tengo que dejar de hacer esto tú solamente afectas a un enemigo anda y veste por ahí un enemigo 5 de vida es mejor interrogante que la flor de fuego 3 de ataque a todos los enemigos pero es 3 de ataque ya nadie tiene 3 de ataque adiós flor oh mira una seta pero como no me gusta pues no la cojo abre el almacén ya recuerdo ya recuerdo la mecánica de este capítulo dije que no quería hacer muchos viajes entre el mundo real y la caja de juegos no tengo no tengo opción ahora tengo que ir al almacén de la tienda abrirla y volver para acá ok la forma de progresar es dar más vueltas que una peonza vamos para allá pues nada arreando si te falta vida te la puedes comer tengo que salir fuera me puedo curar de camino también o no conoces mi único punto débil gracias esta vez no satanás no no bajemos para abajo gracias para carrie eres mi mejor aliado nunca te lo he dicho menos mal que por lo menos la zona es pequeña vámonos bien 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 la tienda además creo que es esta hola tengo una llave ¿qué me das por ella? págame mucho ah Mario es tú no sé que nos robaron la llave del depósito no puedo irme negocio si no puedo entrar en el depósito ¿qué puedo hacer? tomar la llave del depósito muy bien Mario lo hiciste has recuperado la llave del depósito muchas gracias has salvado mi sustento pues se te ve que tienes todavía existencias oye ¿tienes algo que recupere puntos de flor? ¿sabes qué? coger lo que quieras el depósito pues iba a hacerlo quisieras que no es mi regalo agradecimiento por recuperarme llave del depósito te gusta mucho decir llave del depósito a ti no son tan buenas cosas excepto esta que lo necesitamos para progresar en la historia un bonito hotel de juguete puede ser algo más si lo sé no compro tanta historia al principio me cago en ¿sabes qué? vas a hacerme un favor porfa ¿ves estas dos mezclas de pastel? quédatelas tú y luego me las das es una mecánica que siempre olvido que tengo de hecho no guardé ya cosas sí guárdame una seta eléctrica y voy a coger la otra de dentro todos ganamos no sé algo más algo más algo más algo más algo más ¿quién choca? ¿quién choca? ¿quién choca? el rayo trono honestamente no creo que lo use no eso es todo eso es todo eso es todo gracias pero recuérdame ¿qué guardé yo antes? porque ahí tengo cosas guardadas ah la hoja y la nuez porque estoy seguro que van a hacer falta para alguna misión y una seta general ok vale ahora sí que voy a todo esto que ves es para mí no haberlo dicho ya no vale echarse atrás vale hemos salido ganando buen trabajo buen negocio lástima que te hayas robado todas las existencias bien 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 no podemos hacer que nos cocinen nada así que podría curarme otra vez pero es que está muy lejos y podríamos quitar más vidas si tenemos poca la tienda de medallas no 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 ah la calculadora recuperamos la calculadora está arriba está arriba está arriba que no cunda el pánico conseguimos la calculadora había olvidado la calculadora por completo vamos a ir curados vamos a tranquilizarnos antes de antes de ir a la tienda de medallas que no se nos vea muy ansiosos porque si no sube los precios vale vamos a relajarnos tranquilamente y vamos a la tienda de medallas como que no queda la cosa anda mira lo que nos hemos encontrado que me ofreces como recompensa eh dame mucho dame más puntos de fuerza que tengo que hacer un experimento dame 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 lo siento amigo he tenido que cerrar la tienda un estúpido saigai me robó mi calculadora te lo puedes creer no me lo puedo creer a donde vamos a llegar como está el mundo le necesito para llevar la contabilidad amigo no soy un genio cuando encuentre ese gamberro toma por cierto no fui yo quien te la robó fue parcarry eh amigo no es esa mi calculadora no me digas se las ha rebotado a los saigai si fastídate saigai ya puedo abrir de nuevo mi tienda pues corre eh como puedo compensar te coge esto es una medalla especial como de especial amigo así que úsala bien espía un sonido y un icono te alertan cuando hay un panel oculto no me digas papá dice que hubiera mozarado el negocio si no iba a recuperar la calculadora esas cosas no me lo digas podemos abrir la tienda de nuevo todo gracias a usted gracias señor pues a no ser que esperáis venga dame 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 eh cambiaremos un momento vamos a hacer la transición de pantalla el sentido de arácnido lo voy a necesitar eso son piezas y piezas es igual a chetos para mi uuuh me gusta lo que tienes no me gusta tanto el precio porque somos pobres de nuevo casi pero cuando encuentre otra vez al tío de los chichones volveremos al cargar la fuerza ah esto es cargar cargar gastar muchos turnos si caigo en combate y tengo una vida extra ¿creéis que la carga se quedará guardada? porque entonces a lo mejor yo cargo carga algún varios ¿sabes? y luego desatamos el infierno si Mario golpea un enemigo este golpeará a los demás oh interesante permite que todos los miembros del equipo usen recargar ¡ah! no está mal que la gente pueda rezar a nuestro dios tenemos que extender el cristianismo ¡lo sabía Mario! ¿sí? ¿cuándo te enteraste de mi nueva fe? sabía que tienes buen ojo para las medallas ah, vale pero aún así repartamos dos puntos de medalla creo que puedo sacrificar para esto todo el mundo a rezar solo caen mis existencias no sé qué no sé cuántos el golpe giro también lo voy a querer no vamos a echar un viaje solamente un punto me gusta me gusta me gustan esos precios y cantidad de huecos necesarios un segundo a ver si tiene más las medallas son lo más importante no puedo dejarte con existencias lo siento necesito todas y luego ya pensar primero comprar luego pensar o pensar nunca y así es como funciona el capitalismo niños vámonos ahora hay una pequeña reestructuración que me gustaría hacer que los aliados recen podría servirme para este capítulo y el golpe giro creo que podría ser interesante ah pero chicho terremoto es chicho terremoto super eludir fuera chicho terremoto por el momento fuera porque me gustaría experimentar con este nuevo ataque y todo el mundo a rezar ¿ves? lo pone ahí rec todos rezar todos es literalmente lo que significa vamos a continuar si no luego visitamos el casino sabes si salimos de problemas aunque aún así preferiría pegarle martillazos al tío de los chichones solo para que no se acostumbre a vivir bien para que se acuerde de nosotros bien no sabemos que clase de enemigos nuevos nos vamos a encontrar con varios a por ellos mira lo que me he encontrado mira no es fácil montar en un pequeño tren de juguete es imposible devolvo a su caja de juguetes ah ah pues yo pensaba que de alguna forma como estamos dentro de la caja de juguetes el propio juguete se iba a hacer grande a lo mejor necesito interactuar con la caja perdón un segundo ahora vengo mantener la animación de rezar los sprites nuevos no lo sé ir al tren de juguete a la caja de juguetes ahí estamos ¿ves? mucho mejor donde va a parar ahora sí el cumbario hace como que rebota pero es completamente mentira no se lo cree nadie el tren ya funciona podemos irnos cuando quieras pero ¿a dónde vamos? lluvia hemos vuelto el tren callado del cielo directamente a la vía ya podemos usar el tren vamos para allá pero bueno sí obviamente esta vez vamos a ir como las personas normales hacia la derecha llévame voy a usar los interruptores que hay enfrente de la estación para cambiar la decisión del tren avísame cuando hayas decidido en qué dirección quieres ir vale todos al tren ya lo he decidido estación rosa pues sí no veo por qué no nos vamos todos al tren ¿cómo funciona exactamente? ¿qué tipo de energía es esto eólica? próxima parada estación rosa estamos llegando a la estación rosa estación rosa estamos llegando a la estación desabroche este de los cinturones se hemos llegado a la estación próxima parada no ya estamos en la estación rosa guay he visto un saigai correr a la derecha con una sal espaguetis 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 he dejado he dejado de prestar atención cuando has dicho espaguetis seguro que se la roba con un inocente y no la querrá para cocinar nada los saigai son repugnantes tío son traviesos pero bueno un poco cansinos cuando llaman a liados y hacen lo de marearte uuuh cofre gratis será un cofre bueno o será un cofre trampa de esos que dijimos que es lo peor que puede pasar hey ah la saca de correos esto lo podíamos haber dejado tampoco se hubiera pasado nada vamos a por el tipo este ah no esta vez si que es algo malo uuuh señor martillo tenemos que analizarlo quiero ese cofre también no esta vez no satanás ya hemos hecho muchos combates tonturos no por qué no sé hacer la culada estad junta toda la familia pero sabéis quien se ha echado una siesta yo así que a morir ataque siesta y como cada vez que volvamos a salir podemos echarnos otra siesta ay tenemos que hacer que recen nuestros aliados también ahora que lo pienso pues ya sabemos que vas a hacer goombario cuando lo tengas que analizar vas a ser el aliado que se va a dedicar a rezarle a nuestro señor jesucristo murió por nuestros pecados así que no puedes quejarte anda no esperaba que fuéramos a venir aquí pero por otra parte no me quejo me quejo un poco rezale uuuh no han adaptado el sprite aunque bueno solamente cierra los ojos podría gastar un montón de puntos y a lo mejor matarlos en el siguiente turno o podría volver a rezar y conseguir justo la energía necesaria para tirar el ataque ¿veis? rezando se solucionan las cosas ouch aj no levanta la mano tengo que fijarme si levantan la mano no me acordaré nunca voy a cobrar de todas las maneras posibles no pasa nada porque jesucristo eliminará a todos mis enemigos y ahora echarnos otra siesta para que los enemigos respawnen y no hayamos hecho nada a lo mejor el plan puede tener algún pequeño fallo vale ojalá supiera esquivar enemigos oh más ataque pero es más defensa me pregunto ¿cuántos miles de puntos de medalla costará? oh se han pasado pero más defensa también es realmente muy cheto porque es uno menos de ataque que de todas las fuentes hay gente que te deja de hacer daño ya digo uno aquí es un número alto en comparación con cualquier otro juego en cualquier otro lado es extraño pero así es como funciona vale ahí también voy a poder entrar de alguna manera seguramente por ahí atrás vale por ahí atrás oye ¿eh? tú has tenido que salir por aquí por alguna parte me lo he perdido ¿dónde has salido? ¿dónde está la puerta misteriosa? porque creo que estoy viendo una pieza estaba mirando a ver si había una pieza voy a haber saltado por lo menos ah ¿solo eres tú? ok ahí tenemos un ataque nuevo hay que probarlo solo es un enemigo podemos rezar lo que pasa es que si quisiera equiparme mis dos puntos de daño extra y mi punto de defensa extra necesito 18 ¡ah! pero ¿por qué no? no vale no vale no vale no vale tengo que hacerlo cuando ellos giren gira 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 gracias toca a ti no me acordaba del puzzle adelante pasa no seré yo quien te interrumpa es una medalla incrementando dos puntos el poder ataque contra enemigos de fuego un poco específico ¿no? cuando vayamos al volcán que obviamente iremos a alguna clase de volcán o zona de fuego me lo recordáis y me lo equipo en otras palabras se me va a olvidar pero bueno da igual podríamos curarnos antes de entrar a este combate aparte me están dando muchos objetos en esta cajita ¿eh? tío este capítulo es completamente gratis como elijas simplemente cosas con sentido en el en el cuestionario de oye ¿qué te gustaría más? esto o lo otro pero bueno vamos ¿por qué has estado tanto? ¿listo para probar mi martillo? allá voy vale lo primero es lo primero rezar quiero decir analízale son los hermanos martillo es uno solo ya los habías visto ¿verdad? pues sí desde el Mario 1 12 5 y defensa 1 echo de menos mi ataque con más fuerza bastante ataque aún así ten cuidado con el martillo si te da te encogerás eso es malo cuando los hermanos martillos están desesperados arrojan un montón de martillos esos tipos siempre están molestando se merecen una buena lección pero como siempre te digo no los subestimes vale ¿qué haría el zorro? tengo un golpe giro que creo que sirve para atacar enemigos en grupo o sea que no me sirve para nada pues a lo que íbamos al ataque de siempre bueno a fin y al cabo es un enemigo normal eventualmente sea un enemigo normal así que tampoco tampoco pasa tanto pues tiene fuerza el desgraciado ¿sabes qué? bombet vamos a decirle una cosa también podría usar obow a lo mejor pero bueno bomba normalita cataplum el piscajillo y aún así sólo me da 6-8 puntos de estrella podría venir la tipa esa a rezar vale ¿qué tenemos por aquí? las artes corre oye ¿cómo salimos de aquí? pregunta hola alguien ah podemos abrir corre tenemos que ver cómo reza la bomba imagino que cerrará los ojos también porque demonios ¿quién choca? ¿quién choca? ¿quién choca? a rezar agradecele míalo cierran los ojos y miran para abajo pensativos buen trabajo bomba si sólo pudiera matar qué demonios si vamos a salir al mapa del mundo al mapa del mundo a la ciudad puedo hacer esto ligeramente no me lo puedo creer por hacerlo de forma desinteresada qué desgraciado le han dos puntos no mereció la pena pero bueno hemos visto la animación de rezar luego las veremos todas ahora vámonos para que no se nos olvide vamos a ir por orden ahora cooper reza si nos encontramos con algún enemigo y no lo esquivo que es lo más probable por tenerlo de más velocidad pues eso oye tenéis lado hacia la izquierda no se agradece sí que tienen lado hacia la izquierda pero no es como esperaba porras enemigos de fuego has dicho ¿verdad? ajá se me ha olvidado equiparme el sentido arácnido también reorganización pero quiero ver el golpe giro que me quito no necesito que recen temporalmente ¿vale? no me juzguéis fuerza hielo y espía y algo más es que quiero ver el ataque martillo si no me gusta luego me lo cambio ni siquiera nada más si me lo voy a volver a cambiar ahora enseguida esta creo que va a ser la única zona a lo mejor con enemigos de hielo fuego que mata pero eso es nuevo jo tío no van a poder rezar nadie necesitamos analizar a la gente hay dos enemigos nuevos ya para empezar no me lo esperaba pensaba que el tirachines estaba de adorno como te lo digo es un espigay espigay o spigay porque parece como de espía los espigay se preparan para atacar poniéndose sus trajes de camuflaje 7 de vida máximo 2 de ataque y 0 de defensa cambian de arma cada vez que les atacan eso es curioso procura esquivar su martillo tienen martillos cada vez que te dé perderás uno de tus comandos anda pijo que interesante pero bueno obviamente primero ah sabes que golpe giro primero voy a atacar al al volador porque va a curar y entonces no hacemos nada mueve el stick hacia la izquierda vale es un ataque de martillo normal no le hemos pegado al otro porque imagino que aún así tienen que estar en el suelo los enemigos mi martillo oye lo necesito para cosas bueno hemos visto ya el ataque no es tan bueno pero no va muy bien camuflado ¿quién? no sé a quién os referís no veo nada ah este es nuestro poder de hielo pensaba que era cosa del martillo feliz navidad pégale anda si está muerto me pregunto me pregunto qué más armas tendrá nunca lo sabremos oye me devuelve el martillo ahí arriba también se tiene que poder ir me gustaría saber también cuál es la alerta que me da lo de hay un bloque escondido o hay una cosa en el suelo es una cosa en el suelo a ver si lo adivino quieres tartas que tenemos que hacer con la tipa cocinera creo que creo que eso es lo que va a ocurrir dejarme leer la descripción 0,5 segundos cuando estés cerca de un panel el símbolo parece un panel del suelo pero a lo mejor se refiere a una interrogación hola me llaman Tragonga y me pregunto por qué no sé por qué soy un Saiyai corriente que ahora la comida tengo hambre quieres una seta eléctrica quieres una caja no la caja ni de coña esto es la peor comida que he comido jamás tengo el palador demasiado delicado como para comer esto solo puedo comer alimentos de la mejor calidad prefiero morirme de hambre antes que comer eso espaguetis oye será discre... me ha girado el objeto a la porra le voy a dar una seta normal pero como la tires me voy a cabrear es de un pastel muy dulce un pastel dulce con trocitos de galleta vale entendido era exactamente lo que pensaba ¿y cómo puedo ir para allí arriba? ¿hay enemigos allí arriba? o sea que se puede ir ¡ah! el colega a lo mejor está bloqueando el paso entre las vías vale ¡ah! toca... bueno íbamos a hacerlo de todas maneras pero toca ir a ver a la cocinera ¡ah! me gusta la comida pero solo los pasteles yo pues entonces no te gusta tanto la comida te gusta un tipo específico de comida ¡eh! ¿dónde? 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 alerta 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿estáis seguros que esto funciona para mostrarlos? no funciona me habéis engañado o eso o es que no estaba justo en el punto de vista de ese panel en particular pero lástima que no funcione porque esto es mucho más rápido que hacer la curada sobre todo como la hago yo pero bueno vámonos así estación azul por favor y luego tengo que mirar el próximo día cuando cuando volvamos otra vez a a hacer misiones secundarias esto va a ser bueno porque vamos a tener bastantes piececitas y piececitas es igual a bueno creo que me has contado algo interesante y no te he hecho ni el más mínimo caso pero oye a ver experimento vale definitivamente el martillo no funciona puede ser que sea en la puerta milenaria es probable y honestamente es que es más útil porque es más rápido oye se está empezando a apagar solo el 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 objeto este clarísimo ¿creéis que se podrá interactuar con eso? bueno tenemos cosas importantes que hacer y por cosas quiero decir efectivamente lo habéis adivinado espaguetis muchos muchos pero que muchos de eso que te obstruye las arterias de muchos espaguetis pero ¿me estáis escondiendo cosas en esta ciudad? no me lo puedo yo de creer con todo lo que he hecho por vosotros creo ¿dónde me lo escondéis? como atrape al culpable ríos de sangre ay nos lo dio gratis pero cuesta un punto equipárselo por eso digo que será aquí ¿dónde estás? dame nos lo dio por la calculadora pero aquí la textura no se alinea eso siempre quiere decir algo nada el chiquillo lo esconde seguro el árbol no cuenta ¿dónde me lo habéis escondido? si esto es más complicado que simplemente pegarle a los árboles un momento ¿no? le pegué a todos los árboles estoy casi seguro espera un momento no he hecho el puente no he hecho la zona porque como esta zona es grande a lo mejor está por aquí por la derecha tú la estabas escondiendo voy a tener que llamar al fantasma otra vez para que venga a fastidiarte oye si lo estoy haciendo perfecto en el en el lateral hay que hacerlo ¿no? si me está levantando oye oye hemos sido engañados bueno pues nada entonces a lo mejor no hay que hacerlo encima hay que hacerlo en el lateral pero no dentro pensaba que era lo típico como el como el que usa un balancín en el lateral pero muy al lado dentro de la estructura vale vale ¿a qué hemos venido a hacer? porque la verdad es que me despisto cuando veo las piezas curarnos ah sí Dios la comida pero tengo que tengo que hacer hueco porque tengo los objetos en la tienda voy a curarme primero total es un rezo gratuito prácticamente antes de acostarnos tenemos que a los pies de la cama ponernos a rezar es lo suyo es la ley así es la única forma de irse a la cama si no rezas primero te come el coco que está viviendo debajo de tu cama para eso sirve rezar todas las noches correos ah ¿quién quiere los correos? la sartén sin embargo sí oye tengo una bolsa no sé cuántos déjame leer las cartas privadas de mis compañeros tengo una saca ¿cuánto me pagas por ella? oh esa es esa es la saca la saca gracias Mario no sabe lo feliz que se pone la gente cuando recibe correo ¿eh? hace mucho que ya no recibimos correo normal postal y ¿sabes qué? creo que mi felicidad sigue en el mismo nivel que antes lo cual no era muy alto para empezar pero aún así no ha bajado ni ha subido por el hecho de no recibir cartas en correo postal déjame darte este pequeño regalo ¿ves? ahora sin embargo la felicidad subiendo felicidad subiendo piezas de estrellas es igual a bueno cartas no habréis repuesto en el 5 minutos que me he ido lástima volveré ya lo creo que volveré ahora sí podría haber cogido los objetos también para cocinar pero bueno tomo la sartén hola cariño gracias por bien visitarme me temo que ahora no te puedo cocinar lo siento mucho ¿cómo que no? ¿y con esto qué? es más un cazo que una sartén ¿eh? no me salen a cagar los espaguetis ahí oh Mario mi queridísima sartén es un cazo se las ha repotado Saigay muchas gracias Mario por ello voy a prepararte un hueco súper especial tralalalarita ah un momento no tengo hueco creo aquí tienes una tarta ah una tarta gratis 15 puntos de flor cuéntame más esta es mi tarta más deliciosa tenía que ganar el corazón de mi último amor prometo no volver a hacerla pero tú eres muy especial Mario un solo bocado hace que cualquiera se vuelva loco interesante hazme otras dos porque necesitábamos puntos de flor habíamos quedado ¿no? a ver el único problema siempre abro el menú equivocado 1 2 3 4 5 6 7 8 8 casualidades de la vida tengo el espacio exacto claro que he mal gastado una seta eléctrica para ello aún así no me importaría tener más puntos de flor nos han ido faltando puedes guardarme no todo lo que tengo aquí lo necesito aunque debería empezar a utilizarlo de verdad estamos bien como estamos a lo mejor comprar otra cosa para el camino nada estamos bien decías que podías hacer tartas ¿no? pues hala arreando a trabajar señora la cocinaré con preparados sí ¿te sale la misma tarta o los ingredientes? no es la misma tarta guay podías tener dos tartas oye y si recocino la tarta como hacen en Escocia o algo de eso que luego la meten y la hacen frita ¿saldrá algo malo? la verdad es que no suena muy pero quién sabe hala nos vamos a hinchar ya tenemos tarta para no es en Escocia o sea donde que hacen que las cosas las hacen fritas pero en plan como el pollo frito de esto que lo meten en la freidora con chorromil de aceite ahí hacen las cosas fritas son cosas raras pero sí no, no es tarta creo que es helado frito o algo así es cosas raras vale oye y si tiramos la tarta a la caja ¿creéis que saldrá una tarta gigante? y así tenemos para siempre antes de nada madre mía que puntería tengo vámonos vaya buscarlo por ahí creo que es en Escocia tienen no sé qué cosas fritas cosas raras fritas próxima parada estación rosa por favor salgan en orden ya hemos llegado ¿dónde está el tipo? por la izquierda la leche frita no es lo mismo me quiero matar ese tipo de fuego no esta vez no satanás había olvidado que responeaban los enemigos tengo demasiada hambre dame tarta pastel a ver no es un pastel es una tarta pero a lo mejor te vale igual oh dios mío digo delicioso está muy muy bueno le ha explotado la cabeza pues solo recupera 15 de pf la gelatina curaba más anda ¿qué es eso? ¿un libro de recetas? ¿será? ah no un libro de cocina enseñárselo a alguien que cocine pero aún así deberíamos continuar si nos comemos las tartas da 15 puntos de flor que oye no está mal pero no es un bol de especial que está loco que alguien le detenga no quiero peleas tontunas quiero enfrentarme al tipo de fuego porque no voy a analizarlo pero eso es todo ¿qué pasa si te comes todas las tartas antes de darle la tarta? imagino que respawnearán a lo mejor los enemigos que tenían la receta o sea los ingredientes encima de la cabeza para no quedarte bloqueado en el juego o a lo mejor ocurre algo y te lo dicen no lo sé mira tío pensaba que tenía el ataque de stunear digo es que eres mucansino y al fin y al cabo hemos rezado antes de irnos a la cama a morirse no lo sé a lo mejor el preparado creo que se puede comprar o ahora no lo hemos visto en ninguna parte salvo que lo hayan puesto en alguna tienda nuevo ahora para comprarlo es la primera vez que lo veo yo no me fija a lo mejor en el desierto pero en el desierto vi los espaguetis y ya no dejé de mirar eh un segundo gracias tú iba a saltar pero me he dado cuenta que no tengo equipadas las botas de que me dé igual el fuego o sea las cosas que queman o pinchan o eso descríbeme el fuego es un pirogai los pirogai siempre están ardiendo porque cualquier contacto con ellos hace daño jay ¿por qué no se mueren? cuatro de ataque ouch son rivales muy duros sobre todo porque su poder de ataque es muy alto lo mejor usar cualquier ataque con agua o con nieve porque bueno ya sabes ya es verdad me he equipado que las botas tengan nieve o el martillo uh quiero probar mi ataque de martillo a ver que pega a múltiples personas 6-1-1 vale no merece la pena casi mmm uff estoy planteándome que es mejor dos a todo el mundo o alguien que le quite más vida y al resto muy poquita vida dos a todo el mundo a veces me ha venido bien porque se han quedado gente con dos de vida y digo uff creo que prefiero a mi chico terremoto bueno el caso es que todo esto está muy bien pero me he equipado la medalla para nada porque me he perdido un muñeco de nieve así que eso ¿les quitará vida extra por ser de fuego? sí ok entendido oye hace mucho que no sabes la tipa esta rezarnos y dar más experiencia esta vez no me ha merecido la pena la inversión y ahora estamos más faltos de pasta ah o sea que esto sí que se puede utilizar pues que he hecho que he liado anda ni cuenta me había dado que la pista estaba mal bien hemos hecho cosas sin querer buen trabajo mola tener la seguridad de no estarme dejando nada por atrás escondido tu padre gracias a tener el elemento mágico este la medalla la medalla espía quiero decir pero por otra parte se pierde un poco el misterio que haría el zorro no puedo pegarle con el martillazo al tipo de fuego que está al final eso es malo pero deshagámonos de alguno el elemento hielo me lo voy a quitar porque no creo que luego haya muchísimos más saigais de estos de fuego qué putadilla cambio de sitio bombete el hijo a ti sabías que te iba a elegir a ti me desequipé la medalla para hacer el mono esos tíos duelen rezar hay que rezar se me olvida rezar cómo es posible gracias ya era hora te lo he dicho antes que salieras pero no me hizo caso ahora sí 86 sabéis qué significa eso más medallas y entonces me reestructuro podemos quedarnos con esta configuración de no poder cambiar de compañero rápido momentáneamente pero hay que ver los restos de todo el mundo antes de que eso termine vale tenemos un libro de recetas nuevo hemos podido cambiar de estación pero por otra parte nunca visitamos la estación roja vamos a ver la estación roja a ver qué hay no quiero pelear pero por otra parte no quiero pelear solo quiero pelear para ver la animación de los compañeros no por otra cosa y a lo mejor subir ese nivelcillo más vueltas que una peonza me dice vayamos a la estación roja vale nos vamos todos al tren podrías continuar no a la siguiente no total para que el express aquí no hay no tenemos que ir para todas las estaciones próxima parada estación azul próxima parada estación azul por favor no se olviden de coger todas sus pertenencias estación azul sí y ahora roja anda no no podíamos ir a la roja todo este tiempo si es que está cortada bueno pues nada perdón el fallo mío a la estación verde directamente anda pues sí que tienen la opción por dentro las letras que bien dibujadas casi lo pueden haber dejado igual es fallo de la versión española que claro no son las mismas texturas exactamente las letras y algunas veces se lía parda pero bueno la estación verde camino directo hasta la estación verde si viene a la izquierda podrán ver la decoración de juguete de la estación nos saltamos esta pero vemos la animación completa que interesante mira he pensado que no la próxima parada no ya estamos en la parada uh uh tío me encantan todas estas paradas además está casi siempre en el mismo sitio ¿no? míralo oye si es que no hace falta ni mirar buen trabajo echemos un rezo para celebrarlo uh sospechoso sospechoso va a explotar aléjate pero no mucho que quiero verlo no no va a explotar vale me emociona es un juego de nintendo al fin y al cabo ah hay que seguir los colores no será verde amarillo rojo y azul era el orden de ir para ok ok distintas combinaciones van a tener distintos premios y seguramente la haya fastidiado por hacer la primera combinación que se me ha venido a la cabeza que es por orden a porras no puedo reiniciar seguro que aquí había algún premio bueno si lo hago de cierta forma específica que lástima y había un punto de guardado al fin ahí al lado no he guardado a que no podría haber hecho la trama de ala pues intentar una y otra vez hasta que salga la mejor combinación posible también podría intentar volver para atrás a ver si se reinicia adiós es verdad pusimos al pinchitos el pinchitos va a ser duro seguro oh que interesante combinación a la inversa esta vez cada una tiene su sonido en particular ok cambio de zona me tiraré aquí mucho más tiempo del necesario la típica rojo amarillo verde y azul ok pues ni ideas tiene que haber alguna pista por ahí en alguna parte entráis a ligas ciegas entráis a ligas ciegas y si hago la combinación rojo amarillo verde y azul pero al revés azul verde amarillo rojo los revisores te dicen algo pues a lo mejor nunca hablo con ellos tío como es posible que haya hecho la primera ahí bien técnicamente y luego todas las demás nada cuántas posibilidades cuántas posibilidades hay con cuatro con cuatro posibles variantes no son muchas 16 o algo así que vaya de qué estás hablando una combinación más digamos rojo amarillo azul y verde y luego ya miraré porque seguramente en algún lado pongan alguna pista ok pues no tu padre es solamente uno ah sí tengo el ataque fresco que creo que a lo mejor me lo podría quitar por si acaso lo mantendré un poquito más de tiempo y luego me lo quito ay se me ha olvidado rezar yo no lo puedo creer vamos a ir al infierno de cabeza Gumbario a lo mejor hice algo al respecto muy probable por otra parte dejarme quitar a esos side guys de ahí Gumbario ¿qué opinas de esta situación? ¡eh! la estación verde este tren nos lleva a todas las estaciones si podemos ir a cualquier lugar con solo posar un botón viajar sería un sueño ¿no crees? fantástico no sé para qué te pregunto 24 posibilidades puede ser sería 4 factorial ¿no? funcionaba así lo de la estadística de las cosas no me acuerdo eso se ha quedado con el libro ah perdón si ya he hablado contigo tengo la memoria fatal eso quiere decir una nueva combinación primero la de atrás y luego la de adelante no corre corre hay monedas da igual que pierdem más tiempo ¿qué demonios? si puedo supercorrer esto no es ningún desafío para nosotros precepto para Cooper adiós Cooper a esta barrera te refieres eso es raro lo quiero no es la especie de piedra roseta o no sé qué que le robó al tipo del de los diccionarios ¿cómo demonios? interesante probablemente nos haga falta algún objeto a lo mejor tengo que ir a entregar el libro ese que al final no lo entregué vamos a hacer los de adelante y luego los de atrás si fueran azul verde rosa y rojo pensaría pues el orden de las estaciones pero no la cámara no sabe dónde está Mario vámonos ah perdón sí cierto ¿debo volver a la estación azul por favor? porque el puzzle este todavía no le veo la lógica luego volveremos estación azul hemos llegado a la estación azul cuidado con el hueco al salir vale muchas gracias fuera de aquí solamente tenemos el libro de recetas nuevo debe ser la clave pero no no sé qué puede hacer con él vamos a ver no me acuerdo de esta parte oiga señora tengo un libro eso de leer y tal qué tal se le da oh cierto ese libro que tienes ahí parece un libro de cocina lo es puedo incrementar mi repertorio de recetas un instante con ese libro pero explícame cuáles son para empezar si te parece bien me lo das vaya que sí a lo mejor se puede ir hacia la izquierda en esa misma estación qué tontería creo que tenía que ir hacia la izquierda en esa misma estación oh puedo quedármelo qué encantador hazme comida gratis bueno ya lo haces pero aún así haz más en este libro de cocina puedo usar dos tipos de ingredientes a la vez y preparar platos más deliciosos se acaba el mundo ¿espaguetis con qué? ¿espaguetis con qué? resuélveme la duda por favor traerme ingredientes diferentes así poder preparar nuevas recetas espaguetis con champiñones espaguetis con boloñesa y almóndigas te digo las posibilidades son ilimitadas seguro que los espaguetis no se van a poder combinar con nada y me voy a fastidiar pero lo intentaré uh espaguetis con chichones ricos chichones el caso es que creo que no tenía que salir para afuera el caso es que me parece que no he mirado hacia la izquierda porque no he mirado hacia la izquierda porque no es normal mirar hacia la izquierda es un juego de Mario siempre a la derecha chichones más chichones eh interesante concepto a ver devuélveme la estación verde por dios más vueltas que una peonza si ya te lo decía yo estamos llegando a la estación verde recordar que tenemos un sistema de puntos si viaja diez veces con nosotros el de un décimo le sale gratis gracias vámonos ah pues sí que he mirado hacia la izquierda pues ya se me han acabado las ideas seguro que no hay nada más aquí que me he perdido en la parte de atravesar la muralla no es que está además puesta así de lado y no podemos meter la mano en la caja ¿sabes? y sacar así oye mira esta pieza sobra más fácil ¿qué demonios? pues y las otras estaciones he ido a todos los sitios que se podían ir a lo mejor no en la azul en la azul he dicho a lo mejor se puede interactuar con esto a lo mejor no exploré todo lo que tenía que explorar llámame la estación azul de nuevo un momento porfa nos falta compañero nuevo pues eventualmente no me he saltado ningún ay mierda estoy volviendo a la rosa vamos a ir a la estación a la que no quería ir se fastidia haber elegido mejor eso a ver hemos golismeado todas las cosas de golismear ya que estamos aquí sí porque aquí quitamos el interruptor rosa ese ahora en la azul hay un interruptor que no hemos tocado una palanca me he quedado sin repertorio ya de cosas que decir por megafonía así que bájate ya está copón vale a ver sí 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 lo que tú me quieras contar aquí hay una palanquilla también pero no hay camino hay que desembarcar ahí hay que dar toda la vuelta en la otra dirección para poder abrir esta palanca siquiera me cago en la renfe de verdad dejarme volver un momento a la zona donde conseguimos la mezcla para tartas no a lo mejor por aquí me salté algo primero han respawnado a los enemigos sí o sea tartas ilimitadas si quisiéramos no recordaba el que tenía los puntos de flor estos gratis pues me he quedado sin ideas tiene que haber que hacer algo en el propio verde pero no había más habría camino por abajo tío es que estoy muy ciego no puede ser no lo puedo creer vamos otra vez para el verde a lo mejor había algún camino para ir hacia abajo en lugar de hacia la izquierda y me he asesionado con que es a la izquierda y a lo mejor no era la izquierda no sé qué zona me he saltado obviamente me he saltado algo lo he vuelto a hacer a tocar botones no estaremos en el tren hasta el fin de nuestros días continúa continúa no pare señor no no demasiado tarde estación verde te iba a decir segundo abajo aquí tampoco hay nada vale quería decir si queremos subir encima de las estaciones hay bloques de los cuatro colores del puzzle ¿qué? ¿cómo? ¡amporras! no 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 tiene nada que ver que te den eso es verde no es ¿verdad? antiguamente eran los mismos colores verde, azul, rosa no sé cuántos no es sin embargo en las paredes verde, amarillo, rojo y azul sin embargo en la puñetera pared verde, amarillo, rojo y azul la madre que me echó pero es que verde, amarillo, rojo y azul es el orden normal que es el que ya le he tocado y había cuatro tristes monedas pero seguramente haya otras combinaciones en otras estaciones fíjate que la animación que hacen es distinta y todo cuando les interactúas no hay ninguna salida la mal maldigo por cierto aquí no hay ningún interruptor al que tocarle falta un cacho de vía no será posible que tengamos que conseguir el cacho de vía que falta fuera en el mapa del mundo de alguna manera y me lo he perdido en las ciencias transportadoras creéis que también habrá combinaciones de colores vamos a ver no, 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 no oye una cosa esto no estará abierto para poder pasar yo que sé voy a tener que ir a las otras estaciones porque va a haber otras combinaciones de cuatro colores seguro no me lo puedo creer cuando resolvamos el pool este ya no sé ni a cuál le he dado creo que a la rosa no por los colores ¿a qué ojo qué? en esta estación no hay colores has venido para nada vale me estoy perdiendo algo obvio y evidente pues no sería la primera vez en primera estación tampoco hay colores no has venido para nada tengo que empezar a leer lo que dice porque me ha dicho no sé qué que la caja de juegos no sé qué a la izquierda y que no sé qué más está a la izquierda también pero no he prestado atención ¿tenemos algo más que entregar en la ciudad? a ver da unas vueltas cósmicas para pensar Cooper ¿qué demonios? puedo mirar mis objetos gracias por la idea Cooper no eh, ¿quién hay que entregar una carta? el pueblo Yoshi vale, nada no sabemos ¿cuál parte es esta? creo que es capítulo 4 busca caja de juegos no hace falta pero ¿qué podemos hacer con los compañeros? cago en la ya sé lo que hay que hacer al ver de directo y esta vez no me engañes para que vaya al rosa odio cuando no tengo que confirmar para que aparezca la elección y cuando intento confirmar para que aparezca la elección entonces le doy a la primera opción sin querer usa el fantasma para atravesar la cosa de atravesar joder vale me cago en y tío la combinación de verdad era verde amarillo a lo mejor esta combinación es aleatoria y ha dado la casualidad de que justo estaban en orden ya qué triste y solamente me dan monedas también es bastante triste por cierto es que estaba teniendo los aliados para rezar no estaba pensando que servían para otras cosas solo sirven para rezar míralo esto va en esa dirección no me lo puedo yo de creer ups ah no eso no rápido echa un rezo de emergencia ah interesante pero bueno esa por lo menos junta las manos que parezca otro rezo de emergencia por cierto estos enemigos son amarillo verde amarillo verde rojo y azul podría ser una combinación amarillo verde rojo y azul op nunca me espero cuando atacan rápido esta vez sí apuntar amarillo verde uh suerte que raro nunca me sale amarillo verde rojo y azul ahora es cuando por cierto nos espera un jefe vamos a usar objetos para curarnos oye tío de las gafas me están molestando pégales gracias a ti no te pueden pegar porque llevas gafas son todo ventaja a ver si son una combinación de luego para poner las cajillas esas ouch me duelo me hacen puzles sencillos de primaria nota extraña no puedas leerla no puedes leerla enseñarse a alguien que sea muy listo vale oh 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 un vario te vamos a hacer necesitar que lo sepas por otra parte eh tómate una seta dios no tengo objetos curativos normales ahora eso me pasa por dárselos al gordo vale tírale 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 no pasta uh pasta pasta porras eh nos ha salido gratis así que esto se podrá hacer de verdad nah va demasiado rápido no eso es malo eso es malo también a porras no por qué me meto con ellos tengo que desequiparme lo del hielo no vale para nada nos han aparecido dos enemigos de fuego y eso es todo podría aprovechar para rezar en estos combates pequeños tiene que haber hay una estrella en esa tragaperras lo sé porque me lo ha chivado la textura de fondo del combate se tiene que poder conseguir algo bueno ahí seguro no tendremos ningún poder para parar el tiempo o ralentizarlo poder no sé pero tenemos un paracarry que me va a dar un objeto bueno son monedas cógelas un momento me querían engañar jaja querían que fuera para arriba pero la clave estaba por abajo eso es todo eso es todo eso es todo amigos vale me pregunto si habrá una medalla también pues no querían que fuera por abajo la primera vez hablando de por abajo esto como cuánto continúa vale hoy estamos conseguiendo un montón de trozos de estrellas la verdad y estoy completamente de acuerdo con eso spamear el botón no es la respuesta me se olvida subir sube 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 porfa no baja 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 no tú no el otro estamos en el ciclo malo ahora esto no se va a alinear los astros hasta dentro de media hora ahora no una media regeneración la verdad es que estaría cheto para carrie no me sueltes anda con todo lo que he hecho por ti entregar cartas tontunas y mamá ese tío me está mirando mal Goombario protégeme tenemos 15 y 15 creo que podemos vamos si sabía que vendrías tengo que derrotarte para que el rey Bowser me admire voy a ser famoso ese tío va a ser malo son dos pues cuéntame su vida es un Koopa padrullero te acabas de inventar ese nombre son soldados de elite Koopa son los guardias de mayor graduación de Bowser son los que se dedican a arrastrar a la princesa arrastras 8 de vida 4 de ataque y 3 de isla madre que les echó no donde está mi chicho terremoto cuando lo necesito por cierto también me he desequipado lo de poder rebotarles en la cabeza Mario te vas a dedicar a rezar pues no te has dado cuenta están equipados con pinchos no salte sobre ellos ya me he desequipado la medida de saltar sobre gente con pinchos cuando jeden pocos puntos de vida se recargarán para lanzar un último ataque desesperado lo que me faltaba el poder de este ataque es 10 también se sabe que piden refuerzos cuando tienen problemas estamos jodidos no se muestran estos Koopas tan feos Mario lo raro que el hermano martillo que son hermanos martillo era uno y este que es Koopatrullero son dos vale tenemos mucha furia de los dioses lo malo es que se van a poner en peligro y por lo tanto se van a enfadar así que disco mareo si me hacen ataque desesperado los dos muero sin coñas vale esto sin embargo mejora las cosas es mi turno de nuevo digo porque me toca a mí otra vez claro claro es que están empanados y ya usé algún barrio pues ahora sí jesucristo que les parta un rayo gracias ves eso es por rezar y tú a rezar podría haber rezado con otro bueno porque no puedo cambiar en el mismo turno todos los objetos que no he usado antes los voy a usar ahora así que sin coñas también podría usar el martillo pero no tengo el martillo que yo quería la caja la caja la caja acaba con todos mis enemigos caja podría estarme fastidiando ahora mismo sí pero y si cuela un rayo un rayo la piedra no rayo rayo piedra piedra a porras es para mí caguen reza otra vez voy a tener que usar mi último rayo me lo estaba guardando por una ocasión especial se han enfadado a por ellos ahora sí ahora es cuando ni lo pienses vamos estas cosas no se piensan tenemos un diccionario y aparte tenemos unas escrituras raras así que tenemos que ir a ver al gilí este de las de los libros y eso para Carri te necesito otra vez o puede que no puede que sí dale media hora que esto se vuelva a alinear y estoy contigo ahí te he visto hábil vale ahora es cuando no te esquivaré aunque sea el último que haga ah no pero por otra parte jugarme las ganancias al casino el casino te digo casino tenemos rezado tenemos rezado ya vaya quería que rezara a mi colega ni siquiera me vale de nada recuperarme toma un martillazo normalito pero de hielo que lo voy a tener que desequipar más pronto que tarde ya ay dios amarillo verde rojo y azul tenemos que acordarnos de los colores también dame un momento vale quiero ver qué ocurre uy qué interesante moneda uh estrella quiero decir uy qué interesante me cago en ver qué ocurre en las tres situaciones posibles todo enemigos todo estrellas todo monedas por golismear no me va a salir la moneda ni aunque le pague ¿sabes qué? tira de lazos a la vez fantástico es que no lo ni apuesta uh qué interesante otra vez cago en seguramente la estrella tiene que ser algo cheto ay qué bien a la primera no mereció la pena no es para tanto desaparecen casi la mayoría cuando eso vale ahora sí esta es la buena ¿sabes qué? enemigos qué demonios a lo mejor es un semijefe borras así lo puedo hacer ligeramente más rápido pero no te creas que mucho porque tengo la mejor suerte del mundo va demasiado rápido como para intentar medirlo en el tiempo ¿verdad? ah 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 a lo mejor sí que se puede medir no no este sí que vamos rápido lo que quiera ser será no ok no se ha visto ya sabemos lo que ocurre ahora vemos cómo va a volver a ocurrir que si lo sabía lo sabía es que lo sabía ah no puedo darle a la C y reiniciarlo aún así van a salir dos enemigos para fastidiar tendremos un factor añadido de intentar hacerlo sin pelear voy a tener que matarlos esperaba que a lo mejor saliera algún semi jefe pero cinco enemigos normales no gracias digo por lo menos es experiencia pero es que cuánta experiencia me da un solo enemigo uno dos no merece nada la pena vale esta es la buena no no era la buena pero esta sin embargo le da en el mismo momento exacto no lo puedo creer creo que debe haber dos de cada y una sola estrella la estrella es más rara joder decía que esto iba a ser más rápido gracias a esos archetos ¿no? pues casi iba a ser la misma duración que si lo probara hacer legalmente todas las veces solo quiero ver que ocurre va a ser una pieza de estrella a lo mejor no creo que sea mucho más que eso a ver una estrella otra un dos un dos un dos creo que se puede se puede medir el tiempo lo estoy intentando hacer al azar y creo que se puede medir el tiempo en realidad un dos un dos un dos un dos a lo mejor ha sido completamente casualidad probemos al azar me gusta intentar experimentar con todo a ver yo que sé ver todo lo que se pueda ¡uh! que folla dale cago en ¿qué saldrá? ¿una moneda? unas ¡uh! son objetos las estrellas significan objetos eso cambia las cosas ¡ah! ha estado a punto intenta medirlo uno dos uno dos uno dos creo que es la siguiente a esa me creo que lo da pronto borras no sé si de verdad se puede medir o no a lo mejor no es definitivamente después de ese saigai lo tengo bastante claro uno dos uno dos uno dos no le da muy pronto le da muy pronto le da muy pronto creo que se puede medir no me lo puedo yo de creer esto ya lo he vivido esto ya lo he vivido creo que son más posibilidades que intentarlo medir ¿lo veis? no lo puedo creer vaya tontería de recompensa esto sí que no me lo puedo creer oye ¿queréis ver qué ocurre cuando le damos dos setas a la cocinera? porque va a ser lo que vamos a hacer tengo muchas ah borras es verdad definitivamente no ha merecido la pena así que ya sabéis niños si usáis chetos por lo menos que os sirva para algo no como esto qué inutilidad ah bueno por lo menos a lo mejor podemos hacer algo aquí amarillo verde rojo y azul definitivamente es una combinación que no he probado creo que es algo bueno porque están yendo hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda la madre que les cagó y sin embargo ahí es verde amarillo rojo y azul no amarillo verde rojo y azul los enemigos eran la contraseña de todo este tiempo seguramente porque no es súper evidente seguramente te lo tengan que decir en alguna parte también ¿sabéis qué? ¿qué os jugáis? a que le voy a dar el pergamino al tontolaba este y me va a decir exactamente lo que acabamos de hacer simplemente viendo el orden de los enemigos estación azul por favor anda madre mía próxima parada estación azul tenemos aún vive en el en el coche fue el tonto que se ha gastado media vida en la traga perras para no hacer nada habrá un paso así no sé que le estás y nunca te hago caso de que la caja está a la izquierda y no sé que más está a la izquierda vale ya verás porque me lo tienen que no es un juego en el que tengas que adivinar muchas 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 cosas o sean muy puzzles muy difíciles excepto lo del bow que me he quedado media hora atontado seguro que el tipo este del diccionario al que le tenemos que dar al diccionario me lo va a decir pero antes de eso vamos a cocinar seta con seta con aliño de seta una seta y además otra seta ala hínchate de setas ese mismo ingrediente que antes otro ingrediente o no 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 podría no cocíname la seta normal por favor cocíname una seta normal no queremos investigar porque le pongo a la tarta una seta y la cagamos seta más seta azul es una posibilidad o seta más seta eléctrica pero para eso tenemos que hacer unas compras y si le pongo un sorbete de esos que nos venden en la tienda de una seta ¿qué ocurre? todo vamos a cocinarlo con setas experimentemos los espaguetis con seta tiene que ser algo tío o sea caso eh ¿a qué hemos ah sí el del diccionario sabía yo que no te puedes fiar de la gente de este pueblo no me lo puedo creer ¿me estáis escondiendo piezas todo este tiempo? ¿quién se atreve? uh vale esto es para luego me faltan dos aliados mínimo que recuerde ¿estará en la estrella? sería muy descarado ¿no? no vale ¿dónde? no se referirá a esta pieza que sé que no puedo conseguir ahora pero eventualmente podré conseguir vete de aquí si no me dejabas entrar ¿dónde están mis piezas? las cogeré todas todas te digo aunque sea el último que haga esto es más importante que nada más pues no la he visto he intentado hacer el culetazo por todos lados vale antes lo digo vale nada falsa alarma hecho está vamos a entregar diccionarios lo primero es lo primero primero piezas luego diccionarios es el orden todo el mundo lo sabe ¡tú! ¡madre dios! Mario un side game me ha robado mi diccionario por favor recupéralo estoy perdiendo coeficiente intelectual eres una de esas personas que se estudia el diccionario ¿eh macho? toma el diccionario ¡ala! oh ¿por qué capítulo ibas? venga cuéntame mi diccionario ¡qué palabras tan maravillosas! muchas gracias Mario ah ¿sabes qué? no, el retiro lo dicho con el diccionario a tope vamos pero léeme esta carta ¿qué es que traduzca esta nota? veamos ajá parece estar el gitano idioma de los side guys a ver si lo adivino va a decir amarillo verde, rojo y azul esto de aquí sí, acentos un D muda como que la D muda ¿qué dice pulsa amarillo verde, rojo y azul? ahí te parta un rayo dame una pieza ¿qué cosa más rara? ¿tienes idea a qué se refiere? no, no tengo ni idea cosas de side guys esto hay que solucionarlo cocinando unas setas lo sabía me cago en todo pero oye es un buen detalle para la gente que presta atención a las tontunicas esas yo pensaba que iba a ser claramente lo de la pared pero no hubiera molado que hubiera estado escrito en la pared que los side guys hubieran salido en ese orden y que obviamente no estuviera en ese orden compramos espaguetis pues hombre es que hay que pagar mucho viaje entonces a ver el capítulo este aún le queda un poco creo que puede o puede que no vayamos por la mitad es que estoy pensando en dejarlo aquí dame unas vueltas conmigo que no me has rezado mucho entonces creo que voy a guardar aquí aunque sea un poco literalmente a medio por suerte resuelto el puzzle ya estoy buscando un punto de guardado pero me voy a todas las zonas menos a donde es sabes que ah no pero cocinar a lo mejor entre semana y semana como la semana que viene no va a haber live stream mucho me temo porque es que literalmente no estoy a lo mejor puedo comprar objetos e intentar cocinarlos a ver que sale por no tampoco perder muchísimo más tiempo que ya hemos perdido un poco lo dejamos aquí porque hoy quiero hacer un par de cositas más así que eso porque si no va a ser solamente finish right que no es finish right que se hizo tourney y paper mario todos los días todas las semanas y eso tampoco es bueno vamos a dejarlo aquí terminamos el capítulo la semana dentro de dos semanas perdón y hoy quiero hacer una cosa más así que continuamos el live stream enseguida vamos a tenemos puntos de corazón tenemos puntos de medalla pero tenemos puntos de flor que cosas se aprenden mirando el menú de pausa vale pues eso me voy vamos a terminar por hoy y continuamos con otra cosa venga hasta luego adiós vamos a ver Gracias.